Sí, sí, vamos, terminé pista cubierta con buenos resultados, terminé con marca personal y esta medalla, que bueno, la medalla no me la esperaba, pero bueno, mi objetivo era mejorar mi marca personal que la tenía de hace años y bueno, muy contenta. Sí, pues sí, también, porque el año pasado fue la primera vez y muy contenta, no sabía si voy a poder repetir o no, y vamos, esto es un honor. Yo estoy feliz, sinceramente, porque, a ver, fui al Campeonato de España, no tenía intención de participar en todas las pruebas, me arriesgué y me salió bien, la verdad es que estoy muy contento, la Federación Española está muy contenta conmigo, también tengo que agradecer mucho a mi familia, a mis entrenadores y a mi equipo, principalmente, porque han estado siempre apoyándome ahí, agradecer también al Ayuntamiento que no cede el paso gratis a la piscina y bueno, pues quieras o no esas cosas, pues ayudan. Mi objetivo a largo plazo es prepararme, me estoy preparando para los Juegos Ordoolímpicos de Bulgaria este año, aunque yo, siendo el primero de España, pues me considero, no estoy entre los mejores, sinceramente, pero, según la situación económica, pues, a ver, no está seguro todavía si voy a ir o no, pero vamos, siendo el primero hay una gran posibilidad en que vaya, pero todo depende de la situación económica.